Buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en la conferencia del día de hoy titulada Performance, Art and Its Second Life in 1960s Japan, Focusing on Information. A cargo de la doctora Reiko Tomi y organizada en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco. Mi nombre es Ileana Rojas y yo soy coordinadora de actividades culturales de la Fundación Japón en México. Antes de cederle la palabra a el Marco, me gustaría darles unos avisos. Para todos nuestros participantes desde la sesión de Zoom, queremos comentarles que esta conferencia cuenta con opción a traducción simultánea. La doctora va a hablar en inglés y pueden escuchar esta conferencia en español. El botón para activar la traducción se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Y van a ver un botón que dice interpretación. Deben de seleccionar el idioma español y así podrán escuchar a nuestra traductora Lorena Carrillo. Pueden activar o desactivar el botón a su gusto para escuchar la conferencia ya sea en inglés o en español. Por otro lado, tenemos un botón de preguntas. Así que si ustedes desean hacer una pregunta a la doctora con respecto a su presentación, le pedimos que lo escriban en esta sección. Si alguna de las preguntas que ya se escribieron les parece interesante, pueden darle like para que le demos prioridad a esa pregunta al terminar la sesión. Y finalmente, me gustaría pedirles que al finalizar esta conferencia, nos apoyen respondiendo la encuesta de satisfacción que les aparecerá automáticamente. Esta encuesta nos ayuda a seguir organizando actividades de su interés. Para todos aquellos que nos estén viendo desde el Facebook Live de la Fundación Japón, la conferencia de la doctora Tomy tendrá una traducción simultánea automática en español. Si ustedes quieren escuchar la ponencia en el idioma original, es decir, en inglés, los invitamos a que nos acompañen en el seminario de Zoom. En los comentarios de la publicación, uno de mis compañeros pondrá la liga para inscribirse al seminario. Y, bueno, antes de iniciar la conferencia, me gustaría comentarles acerca de la agenda que tenemos preparada con la doctora Tomy en próximas semanas. El próximo lunes, 14 de marzo, a las 16 horas, tendremos la conferencia Prueba de Pipeta de Nuevo Arte, Naikua y las Galerías de Alquiler en la década de 1960 en Japón, en colaboración con el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex. En esta conferencia comprenderemos más acerca del fenómeno de las galerías de alquiler y su importancia para el desarrollo de la escena artística japonesa de los años 60. Pueden ver esta conferencia a través de nuestro Facebook. Por otro lado, el martes 15, a las 17 horas, no se pierdan una anatomía de la tierra desolada en el arte japonés de la década de 1960. Va a ser una conferencia seguida por una conversación entre la doctora Tomy y los participantes del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón del Centro Nacional de las Artes. La transmisión también será a través de nuestro Facebook. Finalmente, para cerrar con nuestro ciclo de actividades, el viernes 25 de marzo, a las 11 de la mañana, tenemos la conferencia Localizando el Colectivismo, un ADN de bricolaje en el arte del siglo XX en Japón, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Esta conferencia hablará de la importancia del colectivismo en el desarrollo del arte japonés del siglo XX. No se la pueden perder, va a estar muy interesante y con esa vamos a cerrar nuestras actividades con la doctora Reiko. Y, bueno, finalmente les quiero compartir las redes sociales. Por si no nos siguen, ahí van a poder ver todas las transmisiones y a finales de marzo podrán encontrar las conferencias subtituladas en nuestro canal de YouTube, así como en el de nuestros museos colaboradores. Ahora sí, me gustaría cederle la palabra a Indira Sánchez, gerente de Educación del Mar. Gracias, pues en nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, nos sentimos sumamente honrados de formar parte de esta convocatoria promovida por la Fundación Japón en México para el museo realmente es un honor poder participar en esta conferencia con la doctora Reiko Tomi, a quien admiramos enormemente aquí en el museo y obviamente entre toda nuestra comunidad cultural. Quiero agradecer también a Iliana Rojas, coordinadora de actividades culturales de Fundación Japón, quien promovió esta colaboración entre el Museo Marco y la Fundación y a Sato Marí, subdirectora de la Fundación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Indira. Ahora le voy a pedir a la subdirectora María Sato que nos dé un breve saludo antes de iniciar. Hola, buenas noches. A nombre de la Fundación Japón en México, es un gran placer darles la bienvenida a todos ustedes en esta conferencia realizada en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Monterrey. Me gustaría aprovechar la oportunidad de agradecerle a la directora Tayana Pimentel, así como a la excelente de educación Inila Sánchez por todo su apoyo en la realización y difusión de esta ponencia. Esperamos que nuestra colaboración entre instituciones sea constante para así continuar compartiendo más del arte contemporáneo japonés en el norte de México. Esta potencia forma parte de una serie de actividades que organizamos junto con los museos y centros de investigación más importantes de México para promover el intercambio intelectual en un tema tan fascinante como el arte contemporáneo japonés de la mano de la gladola y académica reikotomi. Propicial el intercambio intelectual es parte de nuestra misión como fundación. Para aquellos que no conocen a la Fundación Japón, nosotros somos una entidad especial, parte del gobierno de Japón que difunde la cultura japonesa, promueve el aprendizaje del idioma japonés y propicia el diálogo. El día de hoy tenemos el honor de que la doctora reikotomi nos hable de arte performático japonés de los años 60 y cómo la documentación de estos actos efímeros les proporciona una segunda vida. En las siguientes semanas, la doctora nos acompañará en tres conferencias más en las que se abordarán temas diferentes relacionados a la escena artística radical de los años 60 en Japón. Así que los invito a seguir de cerca la agenda que tenemos preparada para este mes de marzo. Como subdirectora de la Fundación Japón, espero que esta conferencia sea enriquecedora y despierte la curiosidad de los interesados en el arte japonés para emergirse más en este tema. Disfruten de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariesan. Satosan. Muy bien. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestra ponente que está por acá, me gustaría leerles su semblanza. Reikotomi es una académica independiente y curadora especializada en la historia del arte japonés de la posguerra. Después de recibir su Ph.D. en Historia del arte estadounidense de posguerra de la Universidad de Texas en Austin, fue parte del Centro de Arte Contemporáneo Internacional SICA, donde trabajó con el archivo personal de Yayoi Kusama. Tommy colaboró con la curadora Alexandra Monroe en la primera retrospectiva de Yayoi Kusama en los Estados Unidos, así como en la exposición Japanese Art After 1945, Scream Against the Sky, que se centró en la historia del arte japonés posterior a 1945. Después de 1992, como curadora y académica independiente, la doctora Tommy trabajó con el Museo de Queens en Nueva York para la exposición Global Conceptualism, con el Date Modern de Londres para Century City y con el Getty Research Institute para Art, Anti-Art, Non-Art, entre muchos otros. Su primera monografía, Radicalism in the Wilderness, International Contemporality and 1960s Art in Japan, fue publicada por MIT Press en 2016. El libro recibió el premio Robert Motherwell Book Award de 2017 y en 2019 se transformó en una exposición del mismo nombre. Su erudición, especialmente su exploración metodológica de la historia del arte mundial y los múltiples modernismos, resuena cada vez más entre los académicos que trabajan en otras regiones no occidentales. Durante los últimos años, antes de la pandemia, la doctora Tomi ha viajado para dar conferencias en Beijing, Seúl, Singapur y Australia, además de otras ciudades de Estados Unidos y de Europa. La doctora recibió el premio del comisionado de asuntos culturales del gobierno japonés por sus contribuciones al intercambio cultural internacional. Y bueno, ahora sí, bienvenido, Tomi-sensei. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ahora les voy a dejar la pantalla. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Quisiera comenzar compartiendo mis diapositivas. El tema del día de hoy es el arte performativo y su segunda vida en la década de 1960 en Japón, enfocándose en la documentación, en la información. El Japón de los años 60 es un sitio paradigmático de estudiar en la historia de los modernismos. Estamos así en un mundo con una contemporaneidad internacional. Y tenemos a artistas vanguardistas que habían sido relegados al margen y ellos se habían dedicado a prácticas desmaterializadas. Ahí tenemos el arte performativo que se remonta a los años 20 en Japón. En la posguerra de Japón desde los 50 hasta los 70, los artistas vanguardistas llevaron a cabo varios experimentos basados en prácticas en el cuerpo y basadas también en el tiempo. Abundan obras de arte muy memorable. Por nombrar algunos, tenemos las pinturas de performance de Guttay y también el acto de Caché Urachó no documentado a finales de los 50. Y también tenemos High Red Centers en el caso de Caché Urachó que es un libro Anarchy of the Bori Under Carence of Performant Art en 1960s, Japón que hace un énfasis particular sobre el compromiso con el cuerpo. El arte performativo en Japón de los 60 es un tema muy interesante, ha evolucionado, es bastante rico y mi objetivo el día de hoy es compartir este interés y investigar un poco, explorar un poco el tema. Para hacerlo, quisiera presentar la noción de una segunda vida en obras performativas y en otras obras efímeras. Una obra efímera desaparece en el tiempo, sin embargo, puede seguir teniendo una segunda vida por la información que se queda en la forma de fotografía documental, pero no solo. En los primeros años del arte performativo, la agencia de la obra performativa y la agencia de su segunda vida no siempre son las mismas. Un artista hace un performance, un fotógrafo toma fotografías del mismo y como resultado de ello hay que preguntarnos ¿quién controla la fotografía? ¿quién controla la segunda vida? Pues depende de la relación entre los dos y debemos tomar en cuenta este aspecto en nuestra discusión. Al destacar la segunda vida podemos entender el cambio operativo que ocurrió en el arte performativo a medida en que los 60 expandidos se desempeñaron desde Gutai y su arte hasta el no arte, non arte, el Higetsu. En Japón de 1960 es esencial entender el papel de la publicidad que es una forma de información. También tenemos dos practicantes excepcionales clave. Tenemos a Gutai y a Shinohara Ushio. También tenemos que remontarnos a los 50 con los performance con pintura de Gutai. Y gracias a una institución del líder Yoshihara Hiro de hacer algo que nunca había sido realizado antes. Los artistas de Gutai utilizaron estrategias para hacer imágenes. Esta es una imagen adicional. Yo de hecho intenté simular este tipo de performance sumamente violenta en el Museo MoMA en Nueva York porque fue por invitación de un colega más joven. El acto performativo es un catalizador, fue un catalizador de la exploración de nuevos tipos de pintura. Aquí tenemos por ejemplo una lectura intrínseca de la pintura de performance con pintura de Gutai. Challenging Mud de 1955 y en contraste con ello Shiraga representó Challenging Mud tres veces. La primera vez fue en 1955. Un segundo por favor. Esto significa que el acto de Shiraga no solo se trató de la imagen de él explorando sino también fue una estrategia publicitaria para llamar la atención de los medios de comunicación. Existen dos precedentes sobre la publicidad que conocía Yoshihawa. Una fue ese truco publicitario que se llevó a cabo durante los años de posguerra en una exposición en un salón en la sociedad más bien de exposiciones del cual Yoshihara era miembro. Yoshihara miraba con entusiasmo el artículo famoso en Life que llevó a Pollock a ser reconocido a nivel internacional. Así se empezaron a tener fotografías que llamaban la atención de los medios. Tanto la documentación como la publicidad formaban parte de este intercambio internacional y quedó ejemplificado por la publicación de los diarios de Gutai. Y esto empezó a extenderse en Japón. Un poco después de la publicación de Gutai, Shinohara Oshio fue pionero en el acto de la publicidad en el anti-arte. La publicidad interesante de Shinohara se derivó de su contraparte europea Pollock y también de George Matteo porque ellos hicieron demostraciones de pintura en acción en Tokio en septiembre de 1957. Shinohara aprendió dos lecciones a partir de este espectáculo. En primer lugar reconoció el poder del espectáculo de Matthew y la importancia de la publicidad. Sin embargo consideró que Matthew era demasiado lento y que tenía demasiada conciencia de la composición y entonces sacó de ahí dos consignas. Una que hay que ser veloz, bello y rítmico en cuanto a la expresión y también hay que aprovechar los medios en términos de operación. Él abrazó la publicidad y buscó una recompensa y escribió en algún momento esa libertad espiritual que surge del acto sin recompensa es algo que ya ha quedado en el pasado frente a una al micrófono del entrevistador él dijo lo siguiente que fue bastante sorprendente dijo aquel que está enfrente de una cámara no debe dudar empezar a bailar empezar a bailar desnudo después tenemos la idea del arte por el arte Shirohara consideró el arte como un intercambio social y esta idea de la publicidad como una recompensa estaba vinculada de una manera muy cercana a la situación local en Japón no existía mercado comercial alguno para el arte de vanguardia y sin mercado pues entonces no había posibilidad de obtener una recompensa financiera por su trabajo Shinohara vivía la realidad de un artista famélico y por eso empezó a crear obras como el boxing painting la pintura con boxeo frente a la cámara incluyendo los trabajos realizados con William Klein y entonces empezó realizar obras maestras sin embargo llevaba una situación económica bastante cruda y dura entonces Shinohara no podía comprar materiales de arte costosos utilizó más bien papel craft y un muro de concreto y después se puso manta alrededor de los puños y utilizó tinta zumi eso fue esos fueron los primeros materiales con los que empezó a hacer su arte sin embargo Shinohara tuvo suerte y contó con el apoyo de fotoperiodistas que sirvieron como un enlace con los medios de comunicación y empezaron a ser los benefactores de Shinohara y le empezaron a proporcionar esta publicidad varios fotógrafos siguieron a Shinohara y lo acompañaron a algunas sedes bastante poco ortodoxas entre ellos Hirata Minoru y Hanaga Mitsutoshi resaltan por su entusiasmo y por su ingenio como mediadores de publicidad ahora como tales sirvieron como agentes poderosos para la información para los practicantes del anti-art el anti-arte Hirata Minoru se familiarizó con las escenas de vanguardia de Tokio de 1958 porque ahí tuvo una reunión y un encargo de una con una agencia de noticias Hirata empezó a fotografiar el arte en acción Art in Action de Japón de 1960 y ahí existen imágenes memorables que él capturó otro fotoperiodista fue Hanaga Mitoshi que dirigió su lente a las partes desprivilegiadas de la sociedad y a los oprimidos tenía esta simpatía por el arte underground y por los marginados en 1964 High Red Center Stage representó Closing Evade en la Galería Nike en 1964 y la Galería cerró durante la duración de esa exhibición esa exposición y Hanaga tomó una foto de una cucaracha como el único testigo de ese acontecimiento después tenemos el Buck Naked Gas más Walking Ritual de Hanaga de 1967 entre los dos Hirata realizó una contribución más proactiva en términos de publicidad para el antiarte en ocasiones invitaba modelos mujeres para que la artista pudiera interactuar con ella en este acto Shinohara utilizó un extintor llenado con tinta sumi para poder así esparcir la tinta en ocasiones se presentaban algunas escenas específicamente para la cámara por ejemplo Yoko Ono hizo una representación privada o varias representaciones privadas en el verano de 1964 también tuvo algunas poses impromptu utilizando botellas de licor y con ella su esposo Anthony Cox también representaron Back Piece en el techo de su departamento en su villa para Hirata Hirata capturó el Cut Piece legendario en Tokio y su concierto en su concierto de expedida del 64 también promovió un artículo en el cual ella era la imagen principal y se publicaron también algunas fotografías a color de la familia y Back Piece con toda esta información nos tenemos que preguntar ¿de quién quién es esta obra? ¿quién posee la obra? ¿quién es el dueño? hablando de manera general los artistas se sintieron bastante a gusto con la toma de fotografías de sus prácticas performativas pero también les perturbó un poco que no siempre tenían la titularidad de estas fotografías a pesar de que la relación entre los fotógrafos y los fotografiados en el arte performativo es bastante controvertida discutida no queda duda sobre qué ocurrió primero primero existe la obra performativa porque no hay un el fotógrafo no puede tomar una fotografía de nada si no hay un acto artístico después existe una relación simbiótica entre ambos el fotógrafo se encarga de la segunda vida del arte efímero del artista y esto amplía la vida y la presencia histórica de la obra del artista estamos entonces ante una perspectiva simbiótica la obra de Hirata nos presenta un ejemplo de esto Hirata nos permite no solo recordar o registrar sino conmemorar el arte en acción a través de la imagen con imágenes como Hyatt Center Cleaning Event en 1964 además promovió el arte en acción en los medios impresos y actuó como intermediario entre el artista y la sociedad y entonces permitió que este arte como un evento social se expusiera de una manera más amplia en este sentido la recompensa la doble la recompensa se volvió una recompensa doble Hirata la convirtió en una recompensa doble para sus amigas artistas la recompensa primera está bajo la forma de publicidad y la segunda forma de recompensa es quedar grabado en la historia Hirata define su relación con estos practicantes como aquel de un conspiracionista un conspirador y sí ciertamente fue un conspirador proactivo colaborador que encarnó este modelo simbiótico y esta agencia histórica en el arte performativo los años 60 fue una década de formación para el arte performativo había muy pocas convenciones y entonces no había normalización o legitimización de las prácticas performativas en nuestra historia a finales de los años 60 la situación empezó a cambiar con el no arte de ohinge en su expresión el no arte se puede caracterizar a través de la crítica de la elaboración y la institución del arte el bijitsu y está encarnado por el conceptualismo y las prácticas colectivistas non art es un es un término japonés para el estado desmaterializado del arte en operación el non art el no arte implica la institucionalización del arte de vanguardia como arte contemporáneo y también la generalización del arte contemporáneo dentro del arte establecido a pesar de que el mercado comercial seguía siendo escaso algunos artistas empezaron a ganar afiliaciones en algunas galerías como Takamatsu Shohiro y Monohop y entonces el mercado se volvió más realista y también empezó a haber más exposiciones por ejemplo las exposiciones en el arte en el museo perdón de Tokio y después podemos nombrar también la Bienal de Tokio también hubo otras exposiciones grandes y competitivas como Nagauka Contemporary Award y también la Suma Outdoor Sculpture Exhibition se trata de espacios relativamente regulados de las instituciones para el arte para el arte contemporáneo también podemos observar dos ámbitos tenemos por una parte la la calle y también tenemos el ámbito de Wilderness a finales de los 60 la esfera del arte se fusionó con algunos movimientos políticos radicales contra la guerra y tenemos aquí algunos ejemplos Zero Dimension y Kurohata Black Flag o bandera negra que se opusieron fervientemente a la Expo 70 en esencia se trata de una extensión politizada del antiarte a finales de los 60 tanto en espíritu como en la práctica estos practicantes o estos artistas en la calle despreciaban cualquier vínculo con el arte convencional por otra parte el Wilderness emergió como un nuevo espacio para el non-art como parte del arte contemporáneo y esto lo cuento en mi libro más reciente en el que evaluó examino a tres artistas y a su labor su obra performativa en el contexto del arte contemporáneo en Japón de 1960 Wilderness tiene múltiples niveles de significado en el contexto de el no-arte tenemos dos ámbitos tenemos el espacio institucional y el Wilderness que se complementaban muy muy tanto en los contextos institucional como en el de Wilderness uno de los motores principales fue el conceptualismo que cambió el énfasis del arte formativo y pasamos entonces de un énfasis en la presencia del cuerpo en antiarte a una idea más basada en estrategias y por ende fue casos en los que los artistas empezaron a utilizar las fotografías también como un medio una herramienta los artistas empezaron a utilizar por ende la fotografía en su obra entre los primeros artistas japoneses que empezaron a utilizar la fotografía como una de las formas principales de investigación o de consulta tenemos a Nomura Hitoshi él realizaba esculturas y él se centraba en el cambio de estado de la materia a través del tiempo esculpido o sculpted time tenemos por ejemplo la obra Tardiology que es una enorme torre de cajas de cartón colapsante de 1960 al 69 se fotografió el colapso de esta torre y así se pudo constatar que las fotografías podrían ser también parte de su obra después tuvo otra obra en la que evaporó cubos de hielo seco en 1967 y después empezó a incluir los movimientos y la emoción en su repertorio esta es una variedad del conceptualismo basado en fotografías donde el artista utiliza el agente como agente de expresión la primera pero también la segunda vida de su trabajo y entonces estos empiezan a funcionarse en Wilderness tenemos Ori Kawa Michio un miembro un líder de Gun conocido por Event to Change the Image of Snow de 1970 y se cambió aquí el color de la nieve y este fue un trabajo híbrido entre el antiarte y el no arte y esto llevó la colaboración del fotógrafo Hanaga Mitsutoshi y esto contribuyó a una estrategia de medios de antiarte Horikawa se dedicó al arte colectivo pero también al arte individual y se volvió observador de las situaciones y en 1960 se volvió bastante destacada su obra Horikawa experimentó también con el envío de piedras y entonces así empezó a explorar el Mail Happening el Happening por correo él envió rocas inspiradas por la misión de Apolo 11 tenemos entonces un contraste tenemos el ejemplo de los cubos de hielo que se desaparecen con el paso del tiempo y también tenemos las piedras Horikawa que se envían y cuyo rastro cuyo camino se empieza a registrar a documentar él empezó a realizar tarjetas de datos y estas empezaron en julio de 1960 tenía aquí una lista de fotografías de declaraciones del artista y firmas realizó por ende su primer envío y se dio cuenta que podría incluir las respuestas de los receptores de las rocas a través de tarjetas postales o quizás comunicaciones un poco más elaboradas en sus tarjetas de datos esto a su vez lo llevó a que incluyera el registro del segundo envío de noviembre de 1969 junto con el lanzamiento del Apolo 12 y incluyó 12 piedras y también incluyó toda esta información en sus tarjetas de datos utilizando estas tarjetas organizó un intercambio un esquema de intercambio cara a cara con los receptores y les pidió que ellos firmaran las tarjetas para que reconocieran la recepción de este correo y al hacer esto extendió la segunda vida de su obra y de sus envíos postales creo así una cadena de interacciones su obra fue reconocida por el crítico Nakahara quien invitó al artista al joven artista a la Bienal de Tokio de 1970 y envió 13 piedras junto con el Apolo 13 cabe destacar que al principio Horikawa no sentía que estas tarjetas de datos formarían parte de su obra como tal esto cambió en diciembre del 69 cuando lo invitaron dos estudiantes de arte Inaka Ichiro y Takeira Kiroshua de la Universidad de Tokio a participar en un proyecto de seminario Psychophysiology Research Institute el proyecto requirió que los participantes a nivel nacional y participantes un participante internacional que realizaran un acto y que después presentaran un informe un reporte del mismo y se harían copias del mismo para ponerlas en circulación y entonces se publicó un libro de arte un libro de artistas que contenía tarjetas de datos como algunas de las que ven en la pantalla se mezcló entonces así el arte performativo y el arte por correo y se incluyeron así varios actos de parte de los participantes tenemos fotografías y diagramas y textos en la discusión de Psychophysiology Research Institute tenemos que hacer referencia a la serie de tarjetas postales de Onkowara I Got Up que se presentaron en 1969 en Tokio en la Bienal pero no voy a entrar más en detalle sobre este tema sino que pasar al siguiente la idea que nos presenta entonces Hiro Horikawa es que las tarjetas si constituían parte de su obra y no solo eran una documentación de la misma tenemos también una comparación entre Horikawa Nomura y Open High a Conti y esto es bastante instructivo nos muestra por ejemplo cómo está la relación de cada uno respecto a los ámbitos del mercado institucional y comercial Horikawa por ejemplo no alteró el tamaño de sus tarjetas de datos las tarjetas de datos de Horikawa tienen información similar a la de Oppenheim sin embargo podría parecer una simple fuente de documentación ante muchos ojos sin embargo el trabajo de Oppenheim es muy grande tenemos aquí por ejemplo las dimensiones están en la pantalla y pueden contrastar las dimensiones de cada obra de arte aún es muy pequeño ahora es muy interesante que Horikawa después aplicaría la idea de una segunda vida de la obra a Event to Change the Image of Snow en los 80 compró los derechos de reproducción y de exposición después él mismo hizo exposiciones y creó una cartera de impresión con inyección de tinta en 2009 y entonces logró así la mercantilización de el arte performativo del grupo también es intrigante el caso de Yataka y habitualmente nos imaginamos el arte la información del arte performativo como fotografías pero como les mencioné al principio en la obra de Kasekura no hay imagen en la que se cae de la silla de esta obra de los finales de los 50 tampoco hay fotografías de el trabajo de Hakata por ejemplo en 1962 si no existe la fotodocumentación han quedado entonces los registros de esta obra solo como notas al pie a pesar de lo ingeniosas que fueron estas representaciones y si lo pensamos la fotografía fue algo nuevo que surgió a finales o a mediados más bien del siglo XIX en ese sentido el registro se ha logrado hacer a través de fotografías pero también a través de documentación textual a través de narraciones o de testimonios en ese sentido la información textual o la documentación textual no es tan no es menos importante si hablamos de una segunda vida de la obra de arte sin embargo si pensamos en el conceptualismo que se ha desarrollado lentamente desde los 50 ha habido cambios en torno a la objetualidad del arte Matsuzawa empezó a abrazar el poder del kanen de la visualización meditativa para poder desatar este poder en el observador y él empezó a trabajar con exhibiciones invisibles para que el observador lo pudiera ver a través de su mente tenemos así entonces exposiciones emblemáticas por ejemplo la de Independence 64 in the Wilderness y Matsuzawa también contribuyó con textos al Instituto de Investigación de Psicofisiología con sus actos después de los hechos después aumentó este compromiso imaginario y realizó una representación un performance físico de la guerrilla y en la galería que se le asignó a él en Tokio en la Bienal de 1970 en el Museo Metropolitano de Tokio esta fue la galería que se cerró leamos entonces el texto que contribuyó a Psychophysiology Research Institute tenemos Real and Imaginary de Matsuzawa Kaituya el 10 de mayo del 70 muchas personas tocaron mi corazón en el Museo de Arte Metropolitano y esto me permitió anticipar mi propia muerte que presenté en la Bienal de Tokio del año 70 el ojo imaginario tomó el corazón de cada persona de sus pechos y permitió que estos corazones salieran flotando hacia afuera de las cuevas tenemos aquí a dos fotógrafos Hanagamis Hoshi y Otsuji que documentaron el acto físico que realizó Matusawa él mismo con una bailarina de Butoh Katsuko y fue presenciado por Katsuhiro sin embargo este performance solo fue solo pudo ser visualizado a través de las instrucciones que él le proporcionó a los observadores el uso dual del texto y de la fotografía nos da un ejemplo de los performance de Matusawa otra obra importante fue Banner Vanishing en octubre de 1970 se inauguró de forma privada en Mount Misa cerca de su residencia en Japón fue documentado en forma de fotografías por Hanaga y también quedó documentado en una serie de tarjetas postales entre 1970 y 71 en las que ciertamente se documentaron tanto sus actividades privadas como públicas durante todo un año con Matusawa lo binario de lo real tenemos lo binario de lo real con lo imaginario que por lo general está en paralelo con lo público versus lo privado tenemos por ejemplo algunas presentaciones en secreto en 1970 Banner Vanishing que después se volvió una representación pública en 1971 y tenemos estas pancartas características Orikawa como miembro de Gunn apreciaba el poder de la publicidad pero Matsusawa evitaba la publicidad porque lo sentía como un subproducto de la materialización de la civilización y lo rechazaba como un error de la humanidad Matsusawa no hizo un intento alguno por controlar la información en forma de fotografías esa labor se la dejó a los fotógrafos a pesar de esta falta de control en las fotografías seguía existiendo este deseo de poder controlar el trabajo y después tenemos algunas obras en las que se trabaja con paisajes tenemos por ejemplo Voyage Happening in an Egg de 1962 aquí The Play fue muy cuidadoso con los medios de comunicación y evitaron llamar demasiado la atención en lugar de eso ellos generaron su propio sistema de circular la información a través de información textual y fotográfica y no contaron con los medios para eso ellos mismos produjeron posters y reportes con una estética gráfica espléndida y eso con eso tomaron control de sus obras en sí mismo The Play también participó mucho en las operaciones de información y de hecho tienen cuatro volúmenes de monografías hasta el día de hoy sin embargo hasta el día de hoy consideran que estas fotografías son solo información y uno podría preguntarse acaso ningún artista pensó en las fotografías como algo más allá de la información y tenemos en este sentido por ejemplo al teórico Naoyoshi con Floor Event que empezó siendo un proyecto fotográfico en ese sentido tenemos tres preguntas clave que en ese entonces atormentaron tres dilemas que atormentaron todo el mundo del arte y ahora revienen una vez más y nos preguntamos de quién son las fotografías cómo se debe adquirir la publicidad y cómo se debe circular la información y las fotografías del performance son en sí una obra de arte una solución fue tomar las fotografías como information art como arte de información su información sobre el arte tenemos por ejemplo esta obra de octubre de 1970 de Hicosaca en el que puso una cámara de 35 milímetros para poder capturar cómo vertía látex líquido sobre el piso y como él no podía presionar el obturador le pidió a su mentor que lo hiciera durante unos 15 minutos el resultado de su trabajo fueron esta serie de fotogramas que planeaba presentar en una exposición en el 71 si Hicosaca hubiera seguido con ese plan inicial hubiéramos quedado con un ejemplo de arte performativo autodocumentado tenemos aquí en la pantalla una recopilación de las fotografías vintage que recientemente se encontró en sus archivos pero en realidad Hicosaca empezó a interesarse en la superficie cambiante donde había caído el látex en el piso de tatami y se dio cuenta de que podía tomarlo como evidencia y empezó a explorar esta idea de auto evidencia durante los próximos cinco años este proyecto fue bastante importante para él y sí siguió tomando fotografías como otros artistas del performance en Japón lo hicieron incluyendo como lo hicieron aquellos artistas de The Play muchas gracias este es el final de mi presentación muchas gracias Reiko sensei creo que fue muy muy interesante fue sumamente interesante ahora nos quedan algunos minutos para preguntas y respuestas entonces yo voy a leer las preguntas vamos a leerlas tanto en inglés como en español si alguien tiene alguna alguna pregunta nos encantaría pasársela a la doctora Reiko tenemos algunos comentarios excelente presentación nos encanta nos gusta escuchar ahorita si no entendieron algo de algún performance si quieren que hable un poco más de alguna de las cosas que se hablaron en la conferencia del día de hoy we are receiving some comments alguien alzó la mano perdón si puedes volver a alzar la mano si quieres decir tu pregunta por ejemplo we have one question ah two questions wait a minute ok ah dice José Alberto que no tiene micrófono entonces si quiere voy a decir su comentario más bien en vivo José Alberto es mencionar en los comentarios que este performance en el art representan un montón de rebelión en su manera de percebir y así él es preguntar si estos tipos de performances de los 60s y los 70s son todavía validos ahora quiero decir si artistas en Japón todavía hacen eso en diseño y en producción entonces esa es su pregunta entonces la pregunta es este tipo de arte de rebelión radical de los 60s y 70 si acaso se sigue realizando si los artistas actuales lo siguen haciendo vaya es una pregunta bastante interesante porque de cierta manera incluso el arte cambia tal y como cambia la moda o la moda del arte cambia por decirlo así y lo nuevo siempre es algo bueno siempre hay alguien que quiere hacer algo nuevo por ende me parece que ya no hay actos tan al igual que antes pero la integración por ejemplo del público se 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 volvió algo más principal algo más practicado entonces los artistas en ocasiones sirven algún tipo de comida alimentos una sopa por ejemplo incluso actualmente los artistas de performance incluso los de wilderness pueden llevar a cabo performance constantemente me parece que hay dos elementos principales y me gustaría señalar estas dos cosas primero el artista realiza una acción y por lo general un artista realiza una obra y crea un objeto y queda queda realizado entonces uno puede ir a verlo y apreciarlo pero en realidad no está involucrado en el arte en sí con el arte performativo los artistas crean o representan la obra frente a un público y en ocasiones hay parte del público se involucra de una manera emocional muy profunda y participan en el en la obra y ya no hay fronteras ya no hay límite en esta interacción entre el artista y el público también hay que preguntarse qué es lo que le da forma al arte a la obra y esto es algo ya muy radical sobre todo si no lo comparamos con los 60 porque en los 60 los artistas todavía estaban intentando descifrar qué podemos hacer y entonces fue algo pues bastante que daba bastante miedo en realidad casi nadie ponía atención muy poca gente les prestaba atención ahora todo el tiempo todo el tiempo estamos poniendo atención tenemos mucha curiosidad estamos tan involucrados entonces sí me parece que los actos rebeldes continúan se mantienen pero ha cambiado su naturaleza con el paso del tiempo y creo que ahora se ha vuelto más interesante más divertido muchas gracias por su respuesta punta I will continue with a question from Jesse Taldero Rodelo voy a continuar con la pregunta de Jesse que dice quisiera saber si las vanguardias artísticas del siglo XX impactaron al arte de performance de Japón de los años 60-70 now I will read it in English Jesse is asking I would like to know if the avant-garde movements I think she refers to western avant-garde movements of the 20th century impacted the performance art of Japan that's also very interesting question también es una pregunta sumamente interesante y de hecho es muy importante porque nosotros tenemos esta tendencia ¿saben? no sé por ejemplo Japón está mucho más en la periferia respecto a México comparado con México respecto a Nueva York por ejemplo entonces siempre hay ocasiones eventos innovadores que ocurren en Nueva York y después nosotros nos enteramos y decimos vaya que interesante también queremos hacerlo y es interesante considerar que el arte performativo a través de sus actos de los eventos que les mostré el día de hoy se desarrolló casi en paralelo y en algunas ocasiones tuvo un desarrollo mucho más temprano déjenme ver si les puedo compartir lo siguiente les le mostré los actos de gutai este fue del 55 un segundo casi listo soy yo ok si este fue el acto esto fue challenging much de 1955 si lo pensamos 1955 ok nadie utilizaba el cuerpo de esta manera en público tenemos aquí arte antropomórfico en el que lanzaba pintura pero esto fue más adelante después en los 50 también tenemos el happening que se molestó mucho de lo que se estaba haciendo en los 50 porque sentía que se le estaban adelantando después tenemos otra obra cleaning event se llamaba si si lo tengo me parece cleaning event donde los artistas están limpiando las calles un segundo perdón lo tengo que encontrar donde está ok si es del 64 durante las olimpiadas de tokyo el gobierno metropolitano de tokyo tenía toda la intención de hacer que los pobladores limpiaran 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 la ciudad para los turistas que visitaban para ver las olimpiadas entonces había una gran campaña entonces el high red center decidió organizar lo siguiente y a través de una limpieza ridícula demasiado meticulosa utilizaban una escoba tipo tatami muy delicada también utilizaban incluso cepillos de dientes para limpiar con exageración esto fue del 64 y de hecho se quedó tan hubo quienes quedaron tan asombrados con esto que hubo una recreación una re-elaboración de esto en el 66 entonces si muchos sucesos son simultáneos paralelos por ejemplo Naked Happening que es de Nueva York y también en el caso de Yoko Ono que tomaron unas fotografías en Japón y también fue en Japón que creó su pieza distintiva cut piece pieza emblemática donde ella se sentó en el escenario y el público podía llegar uno por uno y cortar trozos de su ropa hasta que se quedó casi sin ropa y esto empezó porque en Japón se le criticaba y se le decía que las mujeres deberían mantenerse en silencio y verse bonitas y ella decidió hacerlo y de hecho se puso el vestido más bello que tenía uno de esos vestidos hermosos que te pones en domingo y después fue terriblemente difícil que le cortaran el vestido a pedazos yo no sé si habría hecho lo mismo en Nueva York porque en Nueva York era mucho más libre ¿saben? era un artista independiente solo en Japón fue posible esto porque se trata de una sociedad sumamente patriarcal por eso este tipo de casos son tan interesantes entonces sí la vanguardia occidental tuvo impacto en algunos casos casos en los que hubo inspiraciones de artistas parisinos por ejemplo que pintaban en público pero más que nada se trata de un surgimiento original único en Japón y eso es uno de los elementos que hacen de los 60 en Japón un lugar muy importante en la historia del arte mundial muchas gracias vamos a pasar a la siguiente pregunta bien primero la voy a hablar en español pregunta buenas noches mi pregunta es las fotos vulneran de alguna forma el arte de los artistas puesto que en sí mismas si así lo quiere el fotógrafo podrían ser más que fotos informativas del arte no te escucho ahora voy a proseguir en inglés no te escucho en ningún modo el arte del arte incluso las fotos se pueden ser mucho más que solo fotos informativas de la arte si el fotógrafo quiera eso sí eso es un muy buen punto porque en cualquier acontecimiento en vivo no solo en la performance estar ahí ser testigo del acontecimiento no lo es todo de hecho y no significa que uno sabe todo al respecto de hecho uno sabe casi nada solo sabe lo que está pasando frente a sus ojos piensen entonces en la historia si está evolucionando una situación es muy difícil tener el contexto el panorama general toda la imagen simplemente al ser observador entonces la fotografía en este sentido es una herramienta muy importante es muy informativa porque permite documentar el acontecimiento sin embargo el problema es que las fotografías también mienten la gente miente sí por supuesto pero las fotografías también no sé si conoces el famoso la fotografía de Hiroshima es Hiroshima ocupada en Japón y llegaron los militares americanos estadounidenses para y entonces tenemos este pico en el que los soldados estadounidenses pusieron la bandera estadounidense aquí el punto es que la primera vez que izaron la bandera no había nadie nadie que la pudiera fotografiar entonces los soldados tuvieron que rehacerlo para que lo pudiera capturar el fotógrafo entonces sí las imágenes son informativas pero a veces también mienten además independientemente de cuántas fotografías tomes no ha quedado completado no ha concluido no es algo completo incluso si tomas una buena fotografía faltan detalles faltan elementos vimos por ejemplo el cleaning event en el que limpian esta imagen horizontal donde todo el mundo está haciendo algo y están vestidos con esta ropa para limpiar y también hay una persona que va pasando caminando y dicen ¿qué sucede? no tengo ni idea de hecho yo vi los 35 negativos que se tomaron y que se imprimieron entonces puedes ver toda una toda la fila de las fotografías que tomó lo sorprendente es que esa escena no se montó él la capturó y sabes por qué pienso que es así bueno en parte porque el fotógrafo me lo dijo él mismo pero también porque en la hoja en la imagen hay tantas cosas tan al azar incluso hay tres acercamientos consecutivos similares pero un poco con variantes y eso es lo que hacen los fotógrafos hacen clic 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 y quizás una de esas imágenes resulte buena en esa fila de 35 imágenes creo que fueron de hecho 36 entre 30 a 40 en fin solo una solo una fue la imagen icónica si hubiera dirigido al artista para que fotografiar esa escena probablemente hubiera utilizado todo el rollo eso es lo que hacen los fotógrafos pero solo hay un cuadro y todo eso entonces eso es algo genuino a mí me sorprendió tanto de verdad y como historiadora no es una buena práctica porque bueno tomé la palabra le tomé la palabra al fotógrafo como lo dijo y me dijo no, no, es que yo no lo monté y dije bueno si así lo dices pero yo revisé las las fotografías y dije es real ahora me doy cuenta que sí de verdad es así y en ese sentido la fotografía las imágenes son muy informativas también entonces funciona de ambas formas muchas gracias ahora hay otra pregunta primero la leer en español artistas fueron llevados presos por sus performances y la posición es were any artist ever arrested by the police for their performances ah bueno digamos hablando sobre cleaning event limpiar la calle de esa forma se trata de un espacio público no de hecho es ilegal ahora hacer eso si se hiciera no sé tendríamos que presentarnos ante la policía o no sé qué departamento por el lado del estado para tener permiso para poder limpiar la calle iríamos al municipio o algo así entonces ahora se tiene que seguir la reglamentación las regulaciones y cuando ocurrió lo del movimiento antiguerra el movimiento estudiantil contra la guerra sí se les arrestó y de hecho bueno no fue sorprendente porque por lo general los artistas como en cleaning event si se sentían lo suficientemente incómodos por ejemplo entre más tiempo se quedaran más grande esta exposición este riesgo de que te detengan entonces de cierta forma sabían cuando huir y de hecho saber cuando huir cuando emprender la huida es parte del acto de performance entonces si existía en ocasiones el riesgo de ser arrestados pero es parte del acto performativo y con eso con ese riesgo de resultar arrestados el arte performativo se convirtió en una forma de activismo también gracias rikosensei yas arenas pregunta si la relación entre los fotógrafos y los artistas fue única en japón o si fue como algo internacional y alguien nos pregunta si la relación entre los fotógrafos y los artistas era una cosa única en japón o era una unión internacional cuando dije cuando dije que la relación entre los artistas y los fotógrafos es bastante controvertida me refiero a las prácticas de antes había algunos fotógrafos profesionales que seguían a los artistas y por supuesto son artistas profesionales entonces ellos se quedaban con sus fotografías eso es su trabajo y los artistas cuando tienen una exposición ellos tienen que pagar los derechos de autor el copyright pero eso los entristece porque sin ellos no hay fotografía pero le permiten al fotógrafo tomar fotografías pero de hecho se beneficiaron de ello porque si uno está en acción es muy difícil organizar todo entonces en esa forma el fotógrafo y el artista sobre todo un fotógrafo underground que se acerca a un artista pues sí quieren reunirse el problema fue cuando los artistas se volvieron un poco más famoso cuando dejaron de ser underground y después empezaron a tener estas exposiciones y les preguntan ah ok ¿qué hiciste en la calle? ah pues hice esto esto y esto ah por cierto tengo una fotografía y ahí empieza el 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 asunto por eso por eso mencioné ya conchi y Oppenheim que son ejemplos de artistas que están tomando el control de las fotografías y otra información y después la presentan ante el público como su obra su trabajo por ende cuando está sucediendo todo esto en los 50 en los 60 son tiempos bastante tumultuosos ahora estamos en otra era entonces ahora la situación es muy distinta ya no tendríamos los mismos problemas que antes porque ya están tan bien definidos los roles entonces si hay algo ocurre algo siempre hay un contrato que firmar muchas gracias Reiko Sensei seguimos performativo se institucionalizó se marcó alguna línea a seguir para presentarlo the question is was performative art ever institutionalized was there a certain made methods or guidelines ever established to be followed for its representation yeah that's another headache we have otro dolor de cabeza que tenemos me parece que cuando ahora se dice institucionalizar podemos incluso decir que hay performance en museos por ejemplo Malina Linovich que tuvo como un gran historial por ejemplo con modelos desnudos que andaban por las galerías y después también representó una obra entonces si se ha institucionalizado se ha convertido en parte de nuestras prácticas contemporáneas por ende si hay como el know how como este ya saber sobre cómo hacerlo sobre cómo preservarlo documentarlo y sigue el debate en torno a cuál es la mejor forma de hacerlo la fotografía ahora se muestra y siempre se incluyen los créditos del fotógrafo del artista sin embargo es un debate que continúa perfecto todavía tenemos algunas preguntas y voy a hacer dos más si le parece bien porque me parece que es un tema muy interesante aquí en México la pregunta nos podría hablar más del performance donde pintan la nieve so the question is could you talk more about the performance you mentioned about changing the color of the snow oh that's a gorgeous thing si es precioso me encanta bien japon es un país pequeño pero es bastante largo en términos de latitud de norte a sur el área es Konigata es conocida como uno de los países donde cae más nieve entonces durante el invierno digamos de noviembre a marzo o incluso hasta abril ellos están cubiertos de nieve y la nieve quizás en México creen que la nieve es algo divertido si la navidad blanca navidad que hermoso los niños jugando afuera aventando bolas de nieve pero en una zona donde nieva así la nieve de verdad puede destruir tu casa si no la quitas a tiempo del techo la nieve hace que haya tráfico realmente no es algo agradable la nieve no es feliz algo feliz que de alegría sino bastante sombrío triste entonces el artista gun quiso cambiar la imagen la percepción de la nieve que tiene la gente normal y entonces quisieron hacer una escena feliz empezaron a hablar por ende de varios elementos empezaron a contemplar la idea de contratar un avión que pudiera esparcir pigmentos de todos los colores y bueno eso sería costoso entonces hicieron que no era opción también hubo varias otras ideas y después finalmente otro elemento importante del paisajismo japonés es que bajo la nieve llega llega ver campos enormes cubiertos entonces resulta que esos campos enormes son un lienzo enorme también entonces de hecho se pusieron en contacto con una compañía de pinturas en Tokio y el ejecutivo donó una suma importante de pigmentos amarillo azul verde estos pigmentos y entonces los tomaron con un atomizador de pesticidas que se solió usar y entonces simplemente empezaron a poner la pintura como con spray atomizarla en el campo algo muy interesante cuando se forma la nieve sobre el hielo sobre ríos en este caso es que llega a haber un puente entonces ese puente es un lugar perfecto para un fotógrafo no necesitas un avión simplemente te subes al puente y miras hacia abajo y desde ahí tomas una fotografía y entonces acabas con una fotografía preciosa una gran pintura y realmente me encanta esa obra muchas gracias me quisiera me gustaría perdón concluir la sesión con una pregunta de Aleda Gómez qué bibliografía recomendaría para introducirse en el mundo del arte performático japonés en inglés she is asking which literature would you recommend to get an introduction to performance art produced in japan maybe you would add in english maybe or spanish i don't i don't tell you the book the exhibition characters in japan hay varios libros que incluyen el arte performativo japonés por ejemplo hirata mironduri uno de los fotógrafos tiene una pequeña monografía su libro de fotografía es una fuente muy buena para poder entender visualmente qué hicieron los artistas japoneses también shakui es otro fotógrafo que tiene un archivo y un libro de fotografías en japonés o también es útil desafortunadamente el mejor libro está en japonés partes por ejemplo algunas imágenes que les mostré en la pantalla son fuentes bastante buenas también está mi libro yo discuto menciono el laboro también el arte japonés en mi libro y también hay exposiciones por ejemplo en el museo de arte moderno también recientemente en un museo polaco en el museo polaco se realizó una exposición grande sobre el arte de los 60 y de los 70 japonés y por supuesto se incluía ahí también el arte performativo todavía es necesario pues sí hacer un esfuerzo para poder encontrar la información desafortunadamente no hay un tomo único que yo les pudiera recomendar en inglés o en español lo lamento gracias muchísimas gracias Reiko sensei qué gusto que todos hayan participado y que hayan tenido preguntas tan interesantes interesantes sí claro muy bien gracias nuevamente por su presentación por su tema el tema fue sumamente interesante y ahora voy a pasar a hablar en español para poder despedirme del público bueno creo que ya se nos acabó el tiempo muchas gracias a todos por todas sus preguntas por todo su interés en esta conferencia y no me queda más que agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy por supuesto al museo de arte contemporáneo de monterrey que es uno de nuestros colaboradores y que ellos eligieron este este tema específicamente porque creo que va de la mano con su programa educativo les agradecemos muchísimo a todos y esta conferencia va a estar en nuestras redes sociales ahorita la pueden encontrar en facebook y también la van a poder encontrar en nuestro youtube la versión en inglés y en español pues muchísimas gracias y eso es todo por hoy los esperamos en las próximas conferencias la próxima semana lunes y martes tenemos conferencia van a ser diferentes temas pero todo girando en torno al arte contemporáneo japonés de los 60s así que los esperamos y todo lo pueden ver en nuestro facebook de la fundación japonés en méxico arroba fjmex1 ahorita está saliendo en pantalla muchísimas gracias a todos chau 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 ¡Suscríbete!